Ya lo tenemos, vamos a tratar con la Comisión de Seguridad del Plantel para poderlo implementar al 100%. ¿Se ha aplicado en alguna parte? No, no, estamos en plática para solventar la política de acción. Sí, claro, sí, somos parte de la UNE también nosotros y eso aplica para nosotros. No, nada, o sea, únicamente nada más ver el aspecto presupuestal, a ver cómo lo hacemos para implementarlo. ¿Pero no tienen un estimado? No, no, ahorita en este momento no lo tengo en la mano. ¿Qué medidas preventivas recomienda agregar al manual? Bueno, controles de acceso, dotar de uniformes al personal, identificar las áreas de riesgo, contar con una comisión permanente que nos permita a nosotros interactuar con las autoridades civiles y militares en cuestiones de ese tipo y de salud, etcétera, etcétera, más o menos así a grandes rasgos. Bueno, porque la comunidad estudiantil es grande y es un foco de atención muy importante de diferentes grupos de tipo no académico, ¿verdad?, que pudieran tener algún interés en vulnerar nuestra integridad institucional y personal de los miembros de la comunidad. ¿Han tenido algún problema? No, ninguno, hasta ahorita, pero hay que prevenirlo. Todos van a poder acceder, además que hay que restringir, bueno, los controles de acceso deben ser un poco más estrictos. Sí, anotándose, registrándose, presentando credencial de lector, o sea, cuestiones básicas de cualquier institución pública donde extraños pudieran intentar entrar a la institución a cosas que no tengan que ver nada con lo académico en la organización. ¿Definiría? En el transcurso del mes de septiembre debe quedar como sea maestro definido ya. ¡Gracias!